Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como poner una canción como tono de llamada aquí en tu celular Samsung Galaxy A20 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que haremos chicos será entrar y ajustes o configuración de tu celular Iremos hacia abajo hasta sonidos y vibración Iremos hasta la primera opción de melodía vale Yo por ejemplo ya tengo una canción seleccionada como tono Si tu quieres elegir cualquier otra canción como tono vas a darle clic arriba en esta señal de más Elegirás tu canción que quieres poner como tono de llamada la eliges Le damos aquí en hecho en la parte derecha de arriba Tu canción va a quedar seleccionada como tono de llamada solo hay que retroceder Y quedará guardada la canción que hayas elegido como tono de llamada vale Y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides poner me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial Un saludo a todos chau y nos vemos en el próximo video tutorial Un saludo a todos chau y nos vemos en el próximo video tutorial Un saludo a todos chau y nos vemos en el próximo video